¿Qué va mi gente? Jem que hay un personaje del mundo real Bueno, ¿a qué vengo esta vez? Bueno, yo sé que ahorita todo el mundo está preguntándose ¿Eh? ¿Cuándo voy a salir? Digo, si estoy calmado yo esperando mi fecha de salida Pues calmense, todavía no podemos forzar el sistema Que me suelte de una vez Mientras tanto Vamos a enseñarles la sobrevivencia de aquí adentro Mucha gente me pregunta de que ¿Cómo es que tenemos electricidad? Bueno, en estas prisiones de este lado del mundo Si tenemos electricidad Pero los outlets Esta vaina, los tomacorrientes No son suficientes Entonces Porque hay celdas Aquí como en estas son de dos personas Pero hay celdas Donde tienen tres personas Y estos outlets no alcanzan Nada más son dos Entonces lo que se hace, miren Estas son ¿A ustedes les gustan las artesanales? No, estas son este ¿Cómo se llama? Un pinche tomacorriente Una extensión ¿Cómo se llama esta madre? Una extensión Hecha a mano, miren A mano ¡Ahhh! ¡Hue puta! No, joder Me dio un toque Esta me dio un toque Bueno, esto pasa Esto pasa Me dio un pinche toque Ok, 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 ya Ok, eso Eso Está mal, me están Me temblando ¡Ahhh! Todo para el tarme Esto va Es el abanico Aquí va conectado Otro Bueno, aquí se puede conectar Otro abanico Hay para cuatro Aquí va conectado Otro Y así Ahora, muestra el otro Muestra el otro Que está colgado ahí Espérate Y luego le vas a reventar A mi cama Mira, este También Todas estas son hechas cosas Hechas a mano ¡Oh! Y otra cosa Me preguntan ¿Cómo cargo el teléfono? Yo creo Ok, me preguntaba ¿Cómo cargo el teléfono? Miren, toda esta vaina Son Madres hechas a mano Todo esto Ahorita me acaba de dar Un pinche toque Toque de electricidad No toque de Neto Neto me anda temblando La pinche mano ¡Oh! Miren ¿Cómo cargo mi teléfono? Bueno Les voy a explicar También A los abanicos Aquí se les hace Una otra pinche Para usarlo De tomar corriente Ahí Ahí A todos no alcanzan Entonces se les hacen aquí ¿Cómo? ¿Cuál es mi cargador de teléfono? Miren Este Es un cargador de la tableta Esto Esto Es un cargador de Estas tabletas Que nos dan al estado Esto Son tabletas Que no tienen internet Nada Esas son tabletas Más para usarlas Aquí adentro Juego y eso Ahora El Cargador de teléfono Es esto Miren Es un cargador Se corta Y se le Se Se ajusta Para que Quepa Aquí Todo esto es hecho a mano Miren Y ya Y el teléfono se enchufa aquí Esto se llama Sobrevivencia En chingue Señores Lo quiero mucho a todos Este camarógrafo No más No da una Tampoco No sabe grabar Cuando uno habla Se le graba la pinche cara Pero me salió peor Que la bestia Cuando uno graba Se le graba la cara Esto no lo puedo regañar Porque es mayor que yo Entonces Tengo que tenerlo con respeto Señor Técnico Cuando yo hablo Usted me tiene que grabar La pinche cara El Panamá El de Chiringuí Saludos Panamá Saludos A la fanaticada panameña A la fanaticada chiricana Chiricana Quiere saber de ti Dice Listo Será en otra ocasión Hoy día Como nos electrocutamos En el chingue Me acabo de pegar Un pinche Oh Nos vamos a preguntar De esta tableta ¿Verdad? Bueno Esta tableta Nos la dan al Estado Aquí en Dubái También En Dubái Ajá Bueno Ya no Está muerta la pila De la voy a enseñar Porque me Quieren saber Que juegos Son los que yo juego En esa madre Tengo 72 juegos Nunca los he jugado Por favor Tengo que decirles A los camarógrafos Como tienen que grabar Llevan tanto tiempo preso Que no saben Que se graba Ok Si lo que acaban De ustedes ver Lo de Cómo se carga el teléfono Y toda esa vaina A ustedes les parece ingenioso Lo de la toma corriente Si ustedes piensan Que eso Yo Les voy a demostrar Esto es creatividad De los presos Señores Allá afuera Usted tira las cosas Porque pues Porque piensa Que ahí se acabó Mire Cuando una madre Esta se arruina No significa Que es el final De este aparato No Aquí usted puede Agarrar cosas Mire Aquí no se desperdicia Absolutamente nada Por ejemplo Mire Esta tableta Cuando ya se arruina Le sacan La batería Le han sacado Esta pila Aquí Ok Para qué Esta batería Mire Le sacan La batería Esta batería Y de ahí Mira Esta lucecita Esa Si se ve Esa lucecita Si se ve Esa lucecita Es esta Ok A ver Cómo funciona Ahora De estos Aulescitos Que tiene aquí Donde va conectado Lo de estas madres Y esto Se saca para esto Se hacen unas extensiones Para tener dos Y ya Se conecta ahí Ya se puede escuchar Dos personas Pueden escuchar a la vez Ok Pero esta es la Esta es la ingeniería Que les quiero mostrar Esta es la perrona Miren Esta es una lámpara Ok Ya que le sacaron La pinche La lucecita La acomodan En una madresilla En un tubo En un carrizo De lapicero De una pluma A la batería Le conectan cables O sea Le conectan los cables Con los que se carga Porque la conectan Otra vez a la tableta Aquí Y la carga Para qué sirve esto Watchen Esta luz Se conecta Y miren Tiene una lámpara Portátil A ver Para las selfies Mire Para hacer videos Ajá Para hacer videos En la oscura Para cuando uno le Bueno Me iba a hacer una tontera Pero ahí me están viendo Mis hijos Mire Esto es la creatividad Señores Si apagamos la luz Vamos a apagar la luz Temporada de huracán Temporada de huracán Ajá Con esta luz Los ha acabado de apuros Si me alcanzan a ver Tienen que un brazo En el mundo En el mundo real Bueno señores Esto es creatividad O sea Si usted piensa Que allá afuera Cuando se arruinan Los aparatos Viene usted Y los tira No es el final De estas cosas De aquí La desarma Pero lógico Cuando usted la pica De que tiene billete Y esa reina Pues lógico Es fácil Para usted Que tiene todas las posibilidades Pero Pero bueno A la gente pobre Como nosotros En nuestro caso Somos pobres Entonces sacamos Le sacamos El mayor provecho A estas cosas Entonces La moraleja aquí es Si usted malgasta Su dinero Es porque No tiene creatividad Aprende a ser creativo Y se va a ahorrar Unos centavos Estos son Hacks De prisión Que le pueden servir Allá a usted Nomás en este Un poquito de coco Ok mi gente Que hay un proceso En el mundo real Que más le mostramos Que más le mostramos Mire Le conectamos Una extensión aquí Se lo ponemos Aquí Y ya tiene tres Se ve Mire Y ahora tres personas Esto puede ir aumentando Mire De una se hace Y ahora mire Ya podemos escuchar Tres personas Podemos ver una película Y ponerlo Audífonos Los tres Y mirar la película A toda madre Ok Si no queremos utilizar la luz O queremos Venimos Y ya tenemos nuestra lámpara Maravillosa La lámpara de Aladino Mire Creatividad señores Ok Así de que Esto se llama Creatividad de los presos Esto es Life Life hack Depresión Ahí mero Ahí merenguer Mi gente Mi gente Gracias por haber visto este video Y para concluirlo Voy a anunciarles mi próximo video Ok Si a ustedes les pareció Eso que fue un Life Un life Hack De prisión Viene otro Más chingón Después de El próximo video Miren estos hoyos Estos pinches hoyos Ok Voy a repararlos Con sopas Maruchan Oh si Si Lo miré en un pinche tutorial Lo voy a Voy a reparar Estos hoyos Con sopa maruchan Miren el toile Está todo quebrado Ese toile Lo voy a reparar Con sopa Maruchan Por allá tengo otro pinche hoyo Ok Mientras Mientras espero El día de mi salida Porque yo sé que Se siguen preguntando Cuando me voy Ahorita les digo cuando Mientras ese día se llega Me voy a dedicar A reparar Todos estos pinches hoyos Con sopas Maruchan Que voy a usar Esta es la creatividad Bueno miren Voy a usar Sopas Como aquí no tenemos Pegamento Vamos a usar Pasta dental Ok Pasta dental Sopa maruchan Así de que En el próximo video Espéranlo Porque voy a enseñarles Como hacer esta vaina Con una mezcla De esto Con esto Para que ustedes vean Que No solo de pan Vive el hombre También de sopas Maruchan Jemkei 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 Suscríbanse A mi canal Suscríbanse A mi canal Suscríbanse También al canal De mis hijos Jemkei Jemkei Y a este canal Los quiero mucho A todos Un fuerte abrazo Jemkei Hasta la próxima Jemkei 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 Gracias.